Si cambiara la esencia al boss Pues continuamos La sala de la entrada, este creo que era un truño, esto no tiene nada Había trolls y poco más, estamos para acabarnos el juego ya, joder, pensaba que iba a tardar un poco más, la verdad Bueno, nos queda todavía el dispositivo del tiempo y la guardia de Zaro La toda la tenemos un ratito Ponemos arma Y que más ponemos El escudo, que ya lo tenemos Y este Así mucho mejor A matar monaguillos Para el cáliz ¿Dónde me queda alguno por ahí? Este es un nivel cortito Que no tiene mucha hostia Vale, nada por aquí, nada por allá Pero así me lleva una buena hostia Vale, no sé ¿Era primero aquí abajo o por el otro lado? Creo que era aquí ¿Cómo que me han robado la espada? Me han robado la espada mágica, los muy cabrones Tócate los huevos, Mariloli Vale, hemos liberado almas Joder ¿Me dejas hacer esto? Bueno, da igual Me da miedo que me roben el este, eh Ah, vale, es que son las movidas secundarias esas Para el trofeillo y demás Vale, vale Vale, el cáliz lo tenemos aquí Vale, vale, vale Pues no me la voy a jugar A que me roben, que me robe el hacha Vamos para el otro lado Vale, las cantorchas no roban Recordad No me olvida siempre Los que roban son los que no tienen nada 94% Nos queda matar algún bichillo ¡El chomper! ¡Hola! Mariloli Mariloli ya sabe No me toque los huevos, Mariloli Me queda algún bichillo por ahí, eh Esto es para comprar Vale No me queda oro ¡Estamos en la mierda! Vale, vamos a por el cáliz Y ahora volvemos Sí, aquí hay el mar de sobra Es en el castillo Donde no había de sobra Es una putada, eh Nos ha jodido, eh Ese cáliz Por los tres tíos estos Que se están quemando Me mola la expresión, sí Tócatelo, Mariloli Sí, es muy Es muy de los alcántara Eso también, eh Es muy de Cuenta B por lo menos Vale, pillamos el cáliz Y volvemos para atrás Dice, no digas eso Que me hace reír Antonio, Merche ¡Me cago en la leche, Merche! Suele decir también lo de Me cago en todos los mengues Expresiones del abuelo A tope Ah, ya está Ah, pensaba que tenemos que hacer aquí algún pull de algo No sé por qué Pensaba que sí Recordaba que sí Pero se ve que me he equivocado Vale, pues vamos para allá A que me den algo Nos hemos perdido Nos hemos quedado sin un cáliz Me cago en la leche, eh Sin uno Aquí tendríamos que ir ya Por dieciocho Pero bueno Pero bueno, que me den ahora vida O me den oro, lo que sea Bueno, hola, extranjero Tengo un regalito para ti Cierra los ojos Y extiende las manos No seas tímido, baby Vale, vidas Salimos ¡Salimos! Estamos ya para acabarnos el juego En na Y en menos Nos quedan creo que dos niveles Ahora viene la fumada esta Pues esto es una fumada El dispositivo del tiempo es una fumada Compañero ¡Yep! Ahí para abajo Chico, así de que la banda sonora es Una chulada Pues nos quedan dos niveles Este y el final ya A ver si me acuerdo bien como era esto De los relojes y demás, sí Aquí sí que me voy a poner el arco Para estos ojos voladores Que son un poco coñazo ¡Qué cagadón! Bueno, no pasa nada Le vamos a hacer Así es la vida ¿Qué opinas del remake? Pues a mí me está gustando muchísimo Chico, ¿qué voy a decir? A mí me está gustando muchísimo Si te gusta el clásico Te gusta este A ver, reloj Vale, las nueve y cuarto Nueve Y cuarto Esto los matamos Bueno, hacemos un poquito más a piñón ahora Y ya está ¡Qué cagada, eh! ¡Qué cagada! Bueno, así de lo malo malo Pues recuperamos cositas también, ¿no? Hago de vida y eso No tiene No tiene Las cagadas de los frames Como el capú de Jack el Campo No, a ver Es que lo de Jack el Campo no O sea, la gente cree que es una No es frame Es así la animación, ¿eh? Si te fijas las hojas de al lado Se mueven con soltura Y es la boca Bueno, la cara de Jack el Campo Que se mueve raro Pero es que está hecho hacia adrede Pero sí, que tiene alguna caída de frames Por lo visto sí que debe tener Yo no me he encontrado, ¿eh? Casi ninguna Me he encontrado alguna Y algún bug incluso Pero de Jack el Campo No Ahí te tengo que quitar la razón Pero vamos Que el juego es una puta maravilla Cuando mires Como lo mires A ver Dímelo ahora Vale Las cuatro y veinticinco Bueno, no sé La han hecho con esos pocos frames Pero yo que sé Pues como licencia creativa Como para Simbolizar, ¿no? Que es algo Que es piedra O sea, es raro O sea, a mí Es como la película No sé si has visto la película De Spiderman in the universe La de animación esta y tal Que tiene una animación súper rara Y está chas y adrede, claro Pues algo parecido A ver, que pase esa de ahí Matamos a estos Que si no cogemos el cáliz Ahora tampoco pasa nada Ahora vamos a hacerlo Al revés Vale Vale Golpeamos esto Esto para allá Y así Así abrimos el cáliz Y lo otro La música no suena Es normal O sea, no oís el juego En serio Yo sí lo estoy viendo A ver, media No, pues en principio Está Está bien Espérate Espérate Sí, sí, sí Oye, eh Estoy mirando el directo Sí, sí No, no Ha sido Igual tienes el volumen quitado O algo, eh Yo me estaba extrañando Si estaba lloviendo aquí La capturadora a funcionar No oía la música Por mirar Casi me caigo Bueno, pues Cáliz a 48 Pues nada A ver si no cagamos otra vez esto Él también no me ha pillado Menos mal A ver Muy cuidadito Pillamos la runa Y matamos a los bichitos Además la cámara Que no es la mejor del mundo Pero bueno En el juego original Ya sabemos Tampoco lo era A ver Que pase la guillotina Baja primero Ahí está Y tiramos para acá Esta no me importa Porque no me da No, no Pues mira Por imbécil Por imbécil Vale Acordaros Nos tenemos que meter En esta de aquí ¿Vale? Así Sin trenes Para no cagarla otra vez Y tal A ver ¿Dónde está la cabeza? Aquí Pues venga Dice Lo que es un error Es que Esa especie de relojes de cuco Con ojos No tengan pupilas Madre mía Hombre Si nos ponemos finos Un error es Que hasta Sir Daniel Este vivo Vivo muerto Pero bueno Es que un juego Licencias creativas O que esos huesecillos Se puedan mantener Sin tendones Ni músculos Hijo puta Vente para acá Eso es Tú muérete Mucho y bien A ver A ver tú Carapán Venga Volvemos para atrás Ya hemos cogido la runa Morada Dice no, no Que en el original Los ojos tenían pupilas A ver En el original De hecho le han cambiado el color Si te fijas Porque en el original Tenía como un color Como amarillento Si no me equivoco Aunque lo representaban Luego verde Depende de donde lo pillaras Y aquí lo han puesto azul Yo por ejemplo Mira De hecho te voy a enseñar Yo me he hecho En masilla Me he hecho Una cabeza de Sir Daniel Y ya directamente Le he puesto el ojo azul Míralo Desaprecia Esta me la he hecho yo En masilla Vale Muy bien de vida Hostia puta Pensaba que ya estaban muertos todos Buah Estamos en la mierda Ahora mismo Por imbécil Vale Ponemos esto Menos me ha caído una fuente de vida Ahí ¿Dónde vamos? Son detalles menores Si le queremos sacar punta Les acabo punta todo Ya sabes Por supuestísimo Eso se llama Suspensión de la incredulidad Muchas veces En el cine pasa mucho Porque si No suspendes la incredulidad La peli se te chafa Como le quieras sacar A una película O a un videojuego Lógica La peli te la echas a perder Así que Suspensión de la incredulidad Y el juego es tremendo Si El juego me está Gustado mucho El original también El original Lo jugué hace poquito Lo tenéis en mi canal de youtube Que si no lo conocéis Pues bueno Lo tenéis ahí Me buscáis por zombineo Y aparece Un canal maravilloso Donde por cierto Estoy subiendo La serie medievil A cachitos Aquí hago los directos En plan a A mochón ¿Sabes? En plan ahí a horas Y luego en el canal Los corto en En videos de A modo de guía Vamos a llamarlo así Por llamarlo de una forma Vale Tenemos ya el Calib por cierto Así que esta vendo La vamos a cagar Y vamos a ir A por el A por el Sin hacer el tonto Vamos a por la otra Palanquita Mi palanquita Esto es la verdad Que con la espada Mágica Mueren bien Y abrimos la otra puerta Volvemos al chucuchu Venga Por supuesto también Aparte de invitaros A mi canal de youtube Os invito a que le deis A seguir a este canal De twitch Que no retransmito A saco Como mucha gente Pero cuando voy jugando Cositas voy retransmitiendo Ahora por ejemplo Para cuando acabe este Saldrá el titel stranding En el mes Nada En poco Y ese lo retransmitiré También aquí Para que me puse luego Al canal Y esas cosas Vale Vamos a primero A por el A por el cáliz En que lado estaba Era en ese lado Si en ese lado Si No me jodas No me jodas Por no ser la carrera Que asco me dan Estas cosas De verdad Suspensión de la incredibilidad Suspensión de la incredibilidad Es aceptar Que el capitán Del nivel del barco Es un esqueleto pirata Con un fuerte acento mexicano Si Y que hay Super guerreros andaluces Que nos dan Que nos dan Espadas mágicas Es que se hace mucho También en algunas películas Por ejemplo En 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 Confusión Cogieron a cada personaje Y le dieron un acento diferente Español Andaluz Pero bueno Es más Es más Mira Te voy a decir una cosa Es más Mira por el serio Mira Te voy a decir Que no se descabella Que un pirata O sea Que un capitán pirata Tenga Acento mexicano Porque Bueno Mexicano si Porque no se había descubierto todavía Pero en la zona La época del caribe Hace 300 años En México ya estaba descubierto Por aquella época Había muchos piratas Entonces Y en esa zona Así que el caribe Es México también Así que Si nos ponemos así Si nos ponemos así Que tonterías hablamos En estas cosas Me encanta Hablar de estas chorradas Uy Casi me caigo Me encanta hablar de tonterías De estas Ya sabéis Vale Pues ya salimos del nivel Ahora sí que sí A ver Está bien Está bien ¿no? Es para ella A ver si la vamos a cagar Esto es lo de las palanquitas Ahora ya sí podemos salir Sin el ¿Por qué no se me pone eso verde? Hostia ¿Por qué No debería ponerse eso verde? Pero es el único carril que podemos ¿Por qué es lo de las palanquitas? ¿Por qué es lo otro? ¿No? ¿Sí? ¿Entonces por qué antes no me salía la guarida? Activada Si ya habíamos terminado No sé si lo hemos hecho bien Yo creo que sí Nunca se puso verde ¿a no? Pues mira Estaba convencido Que se pone verde Como los finales de niveles Entonces antes Podíamos haber pasado Habíamos terminado el nivel Sin el cáliz Pero bueno Sin más Pues vamos a por el bicho final Ya creo Ahí está Por eso saliste el nivel Si te darte cuenta Sí Puede ser Puede ser Pero debería haberse puesto verde Pues vamos a coger lo último Que nos vayan a dar Yo no darán Dinero supongo Ahora llegué Porque armas no nos van a dar ya más Tenemos todas Un cáliz tío Nos falta un puto cáliz Va a ser el 100% Que rabia ¿Ya? Muy interesante Pues eso Dinero Lo que os he dicho Hala Tenemos 330 monedas de oro Ah mira Y un cofre extra Qué bien Pero vamos Que tenemos Una mierda de dinero Antes de meternos aquí Me da a mí Que vamos a tener Que recuperar algo de vida Vamos a ir al cementerio Hacemos hacerlo un par de veces Para recuperar máximo de vida Porque estamos un poco En la mierda Eso La guarida de Zarok Arreando Tenemos que ir por los Eso El combate de los esqueletos Por el poder de Galomir Por cierto ¿Ves eso que flota a la izquierda? ¿Dónde? ¿What? No sé dónde decías Un edificio flotante No, no me he fijado Cuéntame ¿Qué es? ¿Qué es eso? Imparte tu conocimiento En el mapa No, no me he fijado Lo que es ¿Ves? Tenemos que ir para Recuperarnos vida Ya sabía yo Pero como no estaba seguro Pues lo preferí hacer así Ah, vale Dices Sí, sí Eso sí Vale, vale Pensaba que decías Que me había dejado Alguna cosa Y yo Joder, que no Pero sí, sí La galería de Eros Que en el 2 la quitaron Con lo que molaba Gracias chato A ver Eh, segundo Joder con las alergias De verdad Vale, compramos cosas A ver Tenemos 521 A ver Yo creo que flechas mágicas Es lo suyo Porque contra Cardog Nos van a hacer falta El rayo No lo tenemos que recargar Porque no lo hemos llegado a usar Así que lo tenemos al 100% Eh, reparar el escudo Y ya no nos llega Pues así nos quedamos Llenamos los 15 puntitos de vida Y... Para adentro Romerales Venga No pensamos que llegamos tan lejos Creo que hay algún cambio en el boss Eh, algo he oído por ahí Estoy en un grupo yo De discos metidos Del movimiento Medieval Forever A ver, aquí había unos cofres Bueno, en el original había unos cofres Se ve que aquí no No, espera, espera, espera Quinto para A ver, que me estoy aquí yo El guante mágico Creo que era para ahora Eh... Bueno, pues lo voy a poner por si acaso No lo sé Es que ya digo Tiro, tiro de memoria y Mi memoria por si es la que es De Calumvir Creo que te falta una habilidad Eh... No me hagas mucho caso En principio todas las armas ya están sacadas Porque ya manda el trofeo De conseguir todas las armas Ahora venían los esqueletos Y les daba yo vida Para que lucharan por mí Y luego me recuperaba yo vida Perdía yo vida dándoles vida a ellos Pero luego recuperaba yo vida Luego luchabas contra Cardok Y luego luchabas contra Zarok Y a Cardok lo matabas a flechazos Por eso he comprado flechas mágicas Eso es el original Sí, sí El rayo ese es con el guante Eso lo tenemos que hacer ahora Eso es Recupera vida Muchacho Vale, me han matado a uno Aquí lo tenemos hecho Vale, ya está Ya está hecho Bueno, bastante mejor que antes Desde luego Nos han matado a uno ¿Ves? Cuantas más te queden vivos Más pociones te dejan Yo creo que te vas a morir antes Pues he muerto Y ahora Cardok Claro, ¿es que era con el guante O con las flechas? Es que ahora tengo la duda Ahora salimos de dudas Igual era con el guante A ver Guante, 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 guante Y las flechas Y las flechas por si acaso Hijo de puta No, pues igual no Pues con las flechas van mejor Ah, sí A flechazos A flechazos desde luego Y cuando hace el caballito Y nunca mejor dicho Ah, mira Salen más enemigos ahora Salen diferentes Y si no Y si no, pues luego Con las flamígenas Y munición, ¿ves? Con las flamígenas Que las tengo también aquí Sin utilizar demasiado A ver Espadita por aquí Venga, hecho ¡Hostia puta! Salta, pero salta Vamos a cambiar a espadazos Para matar a estos Salta ahí, bien Ya está, casi ¡Ay, mierda! Por poco Bueno, no pasa nada No nos está costando demasiado vida Pero cambia Ahí está Ya está, ya está hecho Ya está hecho Vale, bien, bien, bien Bien, 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 bien Y este le matabas Especialmente con lo del dragón En el original Se convirtió ahora en la El bicho es que la gallina Y todo ¡Caca! ¡Caca! La gallina Dragón Esta rara Es la que se convierte Ya te digo En el original Con la armadura de dragón Se le mataba bien Y aquí pues ya veremos Me han dicho que había algún cambio Pues entiendo que el cambio Será ahora visible Pues no Lo veo igual Coge Vale Vamos a ponerle La armadura de dragón Sí, sí Con la armadura de dragón Sigue muriendo bien Quítate la movida Esa azul No parece que la cosa Este muy complicada Ay, que hostia me ha dado Nada, sí Ya está medio muerto Ahora igual cambia la táctica Lo que sea Pero no parece que vaya a ser Mucho más que esto ¡Ay, mierda! Yo creo que un par de Un par de ataques más Y ya estaría hecho Uno más, uno más Está casi ¡Ay, por poco! Bueno Ya casi le tenemos Ves, ahora cambia el ataque El cabrón de él Así mejor ¿No va a bajar de ahí El cabronazo de él? Vale Hay que meterle flechazos Entonces O lanzazos Vamos a meterle Vamos a meterle flechazos Cuando se ponga así Ya está, ya está Muerto queda Sí, han cambiado esto un poquito No mucho Pero ya está muerto Estamos malditas ¡Ay, que no! Pájaro Bueno, ahora ya solo queda Creo Que esto ya era una cinemática En el original Chafao quedado Final, final Trofeo ganado Sí, ya está hecho Y ahora ya Dejamos el mandito aquí Y disfrutamos De lo que tenga que venir Y de los títulos de crédito Que eso siempre hay que dejarlos Ya sabéis Más que nada Pues respeta Los que han hecho El juego Y la guardia de Sarok Se va a tomar por culo Voy a poner un poquito de agua Con vuestro permiso Mientras disfrutamos De estos bellos momentos Si puedo abrirla Y volvemos al sueño No tan eterno De Sir Daniel Porque se despertará 400 años después En el 2 Y vemos como todas las almas Vuelven a los A la gente Echa de menos Del polo durmiente Lo he echado de menos No lo han puesto Me parece muy mal Creo que lo ponía En la intro Solo En la escena De vídeo Ahí vemos como todas las almas Vuelven A su ser Y nunca mejor dicho Y Shirtani Ahora ya ha convertido En héroe De verdad Por méritos propios Se pone un poco nostálgico Pero contento De haber resuelto La papeleta Y se lleva Pues eso Es un merecido descanso Y ahora el ojo Hace Plap Ahí está Qué bonito Pues dicho esto Nos hemos trincado El jueguete Y ya podemos decir Que hemos disfrutado De él Y además Se me tiene que un rapapolvo De tres paredes narices Muchísimas gracias A todos los que os habéis Pasado por aquí Por el directo Que la verdad es que Ha estado guay Habéis hablado Y espero veros En próximos directos De otros Muchos juegos Que poco a poco Iremos trayendo al canal Os invito nuevamente Pasaos por mi canal de Youtube Que ahí subo vídeos Estoy subiendo también La serie de Medieval Poco a poco Y he subido el segundo capítulo Serán unos 10 capítulos Entre 9 y 10 capítulos Seguramente Detrás de ti Imbécil Ahí Muy bien Nexus Ahí sí Has decidido honrarlos Con tu presencia Muchísimas gracias Lo dicho Nos vemos en el siguiente directo Que puede ser mañana Puede ser cuando Oye que sé Cuando tengamos ganas Ya sabemos que este canal de Twitch Lo utilizamos de la forma Que lo utilizamos Que es Para echar el rato Sin más intenciones Lo dicho Muchísimas gracias Por pasaros Un saludito Nos vemos en otro vídeo Un saludo